Ah, y seguimos, seguimos en esto, entrevistando a mi amigo Orlando de Tequila Van, de verdad que un honor tenerte aquí entrevistando, no conversando, porque yo no soy periodista para entrevistar a nadie, pero sí puedo conversar, ¿verdad?, con una persona, claro. Sí, muy importante. Y conversar, no, pues si uno no puede decir entrevistando, porque para eso se estudia, y es un error, bueno, yo más de una vez lo he cometido, y no debe ser, porque ellos estudian y se forman para eso. Ahora lo que estabas hablando, que esa guitarra la grabó, aunque usted toque guitarra, la grabó una persona que me imagino que usted reconoce, que está a un alto nivel, que tiene mucha complicación esa guitarra. Sí, 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 bueno, para todo, yo creo que hay un especialista en cada caso, ¿verdad?, como cuando los que son médicos tienen su especialidad, en el caso de la música también, hay uno que, bueno, hay personas que son muy, muy diestros y tocan varios instrumentos y lo hacen bien, hay otros que más o menos, ¿verdad?, pero hay otros que se especializan en un instrumento, que es bajista, pues va a ser, va a ser muy bueno en el bajo, el que es percusionista va a ser muy bueno si toca las congas, o percusión mayor, percusión menor, y así sucesivamente. Entonces, todo pasa así, ¿verdad?, entonces yo creo que en este caso, pues yo toco algo de guitarra y todo, pero este, mejor busque una persona que estuviera más al tanto en el día, lo que es tocar bachata. Pues la bachata sí lleva, lleva, lleva su, lleva su, su toque, lleva su toque, sí, 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 lleva su brete ahí. Entonces, es muy importante buscar una persona adecuada para, para cada, para cada ritmo musical. Si vas a grabar una salsa, usted dice, hey, vos tráeme los músicos salseros de aquí, se averigua quiénes son y ya, te va a quedar muy bonita la salsa. Igual en la bachata, igual en los boleros, igual en todo, ¿verdad? Es muy importante ese detalle a la hora de grabar, porque siempre, yo creo que lo importante es la calidad. Cuando usted llega a presentar algo a la radio, o llegas a la televisión y llegas con un buen sonido, buscar un buen estudio, grabación, la persona que masteriza, que trabaja en el estudio, muy importante ese detalle. Yo, cuando yo empecé, me di la tarea de grabar, que iba a, tomé la decisión, me di la tarea de buscar un buen estudio, la persona que trabajara en el estudio que fuera bueno y todo de calidad. Entonces, por ahí ya empieza uno bien, ¿verdad? Y luego invitar algunos, yo tengo músicos ahora en el grupo que se hizo de grabación, en ese entonces no tenía, entonces, pero ahora vamos a contar con eso, de que los músicos están, son para grabar también. Eso es muy importante, que sea el grupo. Bueno, de verdad, que un placer haber estado ya, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Porque aquí es rapidísimo, ya estamos listos prácticamente. Bueno, de verdad, un placer, Orlando, haberte tenido aquí, ojalá que no sea la primera ni la última, estamos para el 13 de febrero en Castro's Bar, vamos a tener ese día, vamos a tener regalos para las mamás. Todas las señoras, todas las damas que lleguen y compren, ¿cómo se llama? Y compren la entrada, les vamos a regalar el etiquete para que vayan a Montecampana. A Montecampana. Esa es una de las promociones que vamos a tener. Y vamos a empezar a hacer cositas juntos, gracias por estar aquí y próximamente yo te voy a estar telefoneando para que vuelvas a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, gracias, muchísimo, muy encantado, ¿verdad? Y esperamos que la gente nos apoye y que lleguen a bailar y a disfrutar este 13 de febrero, así es, ¿verdad? Así es, 13 de febrero. Bueno, nos vamos, Carpeche. Nos fuimos. ¿Usted sabe quién sigue? ¿Quién sigue? Opinión. Sigue nada menos y nada más que el chiquillo chineado de Radio Actual, Roberto Picado, el hombre que dice que no se baja del avión, que anda paseando por todo, todo América. Ese es Roberto Picado y sus contertulios, donde la opinión suya, ¿dónde vale, ah? Dice el borroto regalón que el programa ya se ha terminado. Dice que viene René Picado y dicen que ese es el chineado. Roberto Picado, se ve Picado. Roberto Picado, Roberto Picado, es el chineado, Roberto Picado es el chineado. Pam, pam. Se nos fue el tiempo. El Campeche Nica y el Gordo Regalón le dan las gracias por participar. Recuerde que si ganó, debe retirar antes del siguiente programa. Nuestro teléfono para retirar premios es el 2222-2323 o el 822-2323.